Música Bueno, nosotros durante estos días hemos estado en el Encuentro Intercultural que es una instancia en la que reúne a diferentes colegios de la red ignaciana a lo largo de todo Chile para compartir y disfrutar del arte y su expresión. Música Durante estos dos días me ha parecido una experiencia sumamente buena porque he tenido instancias para también, aparte de aprender, poder mostrar lo aprendido. Música Como que todos disfrutan o tienen la misma pasión por la música que uno entonces es como otro nivel, como otra sensación. Música Yo creo que lo más importante de instancias así es poder hablar con gente de todo el país que también comparten por supuesto los valores ignacianos, que eso es bastante importante y que comparten el gusto por el arte, en mi caso por lo menos de la música, pero también del arte en general. Yo creo que es bastante importante poder analizar un poco más allá del deporte, de las cosas académicas, de cosas así y poder sacarle un poco más de jugo al arte de manera transversal. Música Agradezco demasiado que el colegio me haya dado la oportunidad y especialmente por ser la segunda vez de poder venir y tener esta instancia que uno no tiene todos los días, de poder como estar como en una especie de concierto personal en el que tienes todo, tienes las luces, tienes un sistema de audio profesional, tienes todo para sentirte como una estrella. Música Yo creo que es muy importante para más que nada potenciar en la sociedad, en la cultura, cosa que cada vez más se pierde un poco. Entonces estas oportunidades potencian demasiado el área de la música, de las artes. Música 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 ¡Gracias!